La quinta carrera premio al mundo le falta un tornillo sale a enseñar el camino por el medio el 4 filo roso le plantea lucha por el lado exterior el 7 pentágono a la cabeza por fuera viene corriendo el 9 tiempo de cabildo a un cuerpo y medio lo hace el 1 a tres cuartos de cuerpo viene corriendo el número 6 el cariñano a dos cuerpos avanza el número 3 liberty fever a la cabeza por fuera corre el competidor el número 10 gran cosco en los últimos 720 en el medio el 7 pentágono la cabeza de ventaja lo sigue por fuera el 9 tiempo de cabildo mejora por dentro el 4 filo roso abierto lo viene haciendo el competidor número 11 candy inc a dos cuerpos y cuarto por dentro un fac ur abierto corre el competidor número 2 old gold en los últimos 500 metros comienzan a volcar el codo los de la quinta hacen su ingreso a la recta final 300 para el disco por fuera el 11 candy inc medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 4 filo roso a un cuerpo y medio descontando por afuera corre el 10 gran cosco ahí en los últimos 100 metros de carrera el 11 candy inc dos cuerpos y cuarto lo sigue por fuera gran cosco ahí adentro filo roso 30 metros para el disco el número 11 candy inc gana la quinta y cruzaron el disco tonica perdón ord see' cuadros 200 un note de c tenemos Gracias por ver el video.